Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a elaborar esta gráfica utilizando las nuevas funciones de Excel, filtrar con lo que son matrices dinámicas y un control de formulario que nos va a permitir incrementar o disminuir la información de nuestro gráfico. Tenemos aquí de ejemplo los tipos de cambio de los diferentes días que se publica para lo que es el cambio de las divisas. Vean como al momento de darle clic, nuestra gráfica va creciendo y nos da de manera dinámica la información cada que estemos texteando el botón. ¿Qué es en este tutorial? Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Mi nombre es Eric Ávila y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo lo que es este nuevo tutorial. Vamos a analizar la base de datos que tenemos. Comprendemos de una fecha diaria por el diferente tipo de cambio. Este tutorial consta desde el año 2018 hasta el año 2022. De esto lo podemos graficar de manera tradicional, donde seleccionamos el rango de las fechas y lo graficamos de esta manera. Pero esta gráfica tiene algo en particular, que nuestra información está estática, está fija. No podemos agregarle lo que es este control de formulario y que nuestra gráfica vaya creciendo. Al contrario, tenemos que hacer cambios de estar incrementando o disminuyendo dicho rango. Bueno, para solventar este tipo de situaciones, vamos a utilizar la nueva función filtrar. La función filtrar ya la vimos en otros videos tutoriales. Aquí les dejo arriba en la descripción, donde vimos un reporte automático donde utilizamos la función filtrar. Pero ahora vamos a utilizar esta misma función para crear rangos dinámicos, donde vamos a colocar una fecha de inicio y una fecha final. Y que ésta es a su vez, al momento de cambiar, ese rango aumente o disminuya. Y que esto nos sirva a su vez al utilizarlo en una gráfica para que de manera dinámica vaya creciendo. Vamos a agregar la función filtrar. Voy a borrar aquí los que ya hice. Bueno, agregamos el signo igual. Vamos a agregar filtrar. Vamos a los que es el primer argumento. Vamos a seleccionar todo el rango de las fechas. Lo vamos a dejar fijo con F4. Coma. El segundo argumento es donde vamos a incluir la primera fecha. En este caso, desde donde queremos retornar la fecha. Vamos a abrir un paréntesis para seleccionar la primera fecha. Y volvemos a seleccionar el rango de las fechas. Lo dejamos fijo con F4. Vamos a colocar una condición. En este caso, tiene que ser menor, menor o igual a la celda que nos va a decir desde donde. Que en este caso es en la referencia de la C3. La dejamos fija. Cerramos paréntesis. Con esto, vamos a filtrar desde que fecha. Ahora vamos a agregar hasta donde. Y para agregar hasta donde vamos a utilizar el signo de multiplicación, el asterisco. Abrimos otro paréntesis. Y vamos a volver a seleccionar la fecha. Todo el rango de la fecha. Lo dejamos fijo con F4. Y volvemos a colocar una condicional. Va a ser menor o igual ahora a la fecha hasta donde. Que en este caso es la C4. Lo dejamos fijo con F4. Cerramos paréntesis. Y cerramos paréntesis de filtrar. Damos Enter. Y ya tenemos de manera automática la fecha de acuerdo a lo que tenemos aquí. Vean. Si yo voy disminuyendo la fecha también mi rango dinámico va cambiando. Ahora vamos a agregar la misma función pero para que nos retorne el tipo de cambio. ¿Qué es lo que yo hago o lo que acostumbro? Como ya tengo la función creada la voy a copiar. la vamos a pegar aquí y en vez de que me retorne las fechas cambiamos cambiamos el rango de las fechas. Si no ahora quiero que me traigas el rango de la columna del tipo de cambio. Dejo F4 para dejarlo fijo y damos Enter. Y de esta manera sencilla donde solamente sustituyo la información por uno por fecha y el otro por el tipo de cambio me retorna de manera dinámica la información. Ahora pasemos a graficar. Vamos a seleccionar la función filtrar de fecha. Vamos a lo que es el administrador de nombres. Vamos a darle uno nuevo y a esto vamos a ponerle rango fecha. Y aquí donde se refiere vamos a colocar esa función que acabamos de copiar. Vamos a darle Control-V le damos a aceptar. Cerramos. Hacemos lo mismo con la función donde hicimos el tipo de cambio la copiamos. Vamos al administrador de nombres una nueva. Vamos a poner el rango tipo de cambio y se refiere a la que acabamos de copiar. Ponemos Control-V aceptar. Ya existe rango fecha y rango de tipo de cambio. Ahora vamos a seleccionar de manera tradicional la fecha y el tipo de cambio y escogemos el tipo de gráfico que queremos. Vamos a escoger una de líneas la que ustedes quieran escoger esta. Bueno, aquí está. vamos a cambiar la selección de los datos. En el tipo de cambio vamos a modificarle y en los valores vamos a quitarle esa selección. Hasta ahí vamos a dejarle del signo de exclamación a la derecha y vamos a colocar rango TC. Vamos a aceptar. y vamos a editar en la fecha lo mismo. Vamos a borrar hasta donde aparezca nada más el signo de exclamación y vamos a colocar rango fecha. Aceptar. Aceptar. La gráfica va disminuyendo o va creciendo. Aquí nada más vamos a cambiarle el formato a la etiqueta de las fechas. Vamos a colocarle fecha y vamos a dejarlo nada más dos días M. Vean cómo va creciendo o disminuyendo la información con este rango dinámico. Ahora vamos a agregar este control de formulario. Vamos a a la parte del programador insertamos este icono que dice control de número control de formulario y vamos a agregarlo aquí. Bueno este lo único que vamos a hacer es al momento de darle las fechas que tenemos de origen desde hasta donde si se dan cuenta tiene una referencia de la suma inicial le agrega una unidad más y esta unidad más va creciendo entonces lo que hacemos es en el formato de control el valor actual le ponemos cero valor mínimo cero valor máximo lo que ustedes consideren dependiendo de la información vamos a colocarle ahorita nada más 100 vamos a vincularla a la B5 vamos creciendo y vean voy dándole clic y este va creciendo entonces que es lo que hago aquí en la fecha final ahorita me marca error porque no tiene fecha vamos a colocar de la fecha inicial más la parte que está en la B5 que es el control del formulario damos enter y vean vamos a incrementarle va aumentando un día cuatro días cinco días seis días siete días y así de manera automática vean lo que hace la magia de las matrices dinámicas una función verdaderamente muy útil muy dinámica y que nos va a ayudar a hacer este tipo de gráficas más sencillas déjenme en los comentarios que les pareció esta funcionalidad de filtrar compartan y de mi parte sería todo nos vemos en un próximo video y hasta la próxima